Lo nuestro duro Lo que duran dos veces de hielo En un whisky on the rocks En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por reír De pronto me vi De pronto me vi Como un perro de nadie ladrando A las puertas del cielo Me dejó un ese ser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes en eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi Haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mejilla Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A la cenicienta A la cenicienta de saldo y esquina Y por esas ventas Defido la Ina Pagando las cuentas De gente sin alma Que pierde la calma Con la cocaína Volviéndome loco Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Ando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con Floreza María Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinienta noches Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo E interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cupido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para qué si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrozó el cristal de mis gafas de lejos Sacó del espejo su vivo retrato Y fui tan torero Y fui tan torero por los callejones Del juego y el vino que ayer el portero Me echó del casino del Torre Lodones Que pena tan grande Que pena tan grande Negaría el Santo Sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo Para no agobiar con Floreza María Para no asediarla Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la compradilla del santo reproche Tanto la quería Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Y quinientas noches Y quinientas noches Diego Dio 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 Gracias por ver el video.